La atracción hacia ciertas latitudes se ve intensificada por el misterio y la singularidad que las caracteriza. Japón es un lugar que establece una marcada distancia con Occidente, tanto en términos geográficos como culturales, además de ser un destino bastante costoso. ¿Cansada? Las numerosas diferencias existentes provocan un primer impacto bastante agradable. No es un secreto que tenemos la costumbre de nadar contra corriente y desandar caminos. Nuestro propósito es el de siempre, explorar lo auténtico y correcto que nos permitirá captar y compartir con ustedes la atmósfera local. ¿Qué es lo mejor que me parece vivir en Tokio? Es muy conveniente y hay muchas cosas. Tokio tiene muchas cosas, como comercio o comida, pero hay muchas cosas aquí. Algo aconsejable antes de salir del aeropuerto es contratar un servicio de internet, ya que las redes públicas son menos frecuentes de lo deseado. Además, el idioma representa un simpático obstáculo, dado que en Japón se habla japonés, y el inglés se usa mínimamente o meramente como elemento ornamental. ¿Tocio, la capital del país, resulta un cóctel omnipresente de tecnología, orden y pulcritud? Un velo que se extiende en todos los ámbitos. El sistema de transporte es un reflejo de ello. Un servicio eficiente y ordenado, al igual que la conducta de las almas locales. Cuesta creer que el metro de Tokio transporte a casi 9 millones de personas diariamente. El silencio, lo limpio y ordenado, dificultan visualizar a tantas personas. Independientemente de tu ciudad de origen, la cantidad de personas puede resultar abrumadora de manera sorprendentemente animada. Una multitud interminable de almas se cruzan constantemente. No es en vano que Tokio ostente el título y la presea de ser la ciudad más grande y poblada del planeta. Y el cruce de Shibuya es el más concurrido del mundo. Cada vez que el semáforo da paso a los peatones, más de 3.000 almas atraviesan las calles a un mismo tiempo y en pocos segundos. Independientemente de la hora del día, resulta todo en la coreografía, digna de admirar y disfrutar en repetidas ocasiones. La oferta culinaria se encuentra a la altura de todos los gustos y presupuestos. En lo referente a platillos y menú, lo mejor es simplemente dejarse sorprender. ¿Qué tal Miguelito, rico? Pienso que está rico, tengo un problemita con tomar la sopa con palitos porque no hay cucharita. En cuanto a la gastronomía internacional, la más destacada y apreciada por los locales resultó ser la mexicana. Por alguna feliz razón, México se encuentra presente en nuestros destinos. El japonés es un ser comprometido con la excelencia en todos los aspectos de su vida, ya sea en el entretenimiento, en el ámbito laboral o incluso en las relaciones sentimentales. La cultura de dar siempre lo máximo es un aspecto central de su sociedad. ¿Es verdad que los japoneses trabajan mucho? Sí, creo que sí. ¿Por qué? Porque los japoneses trabajan mucho y los japoneses gusta trabajar. Japón es un universo contenido en una isla, donde la tradición, el respeto y lo correcto no están reñidos con la modernidad. Junto con Irma, poco a poco, levantaremos la alfombra y escudriñaremos en los rincones de lo doméstico y cotidiano de esta tierra que por su carácter único resulta cautivadora. Esperamos que este primer video haya sido de tu agrado y que nos acompañes en el resto de la serie. ¿Qué pediste, Irmita? Coñaco, ni idea que sea. Yo creo que es pescado, pero dijo que no. Tú sabes todo lo que hay aquí, tú lo conoces. Hay que experimentar, vamos a ver. Bueno, aquí es cuando uno come y no tiene idea lo que come, pero se lo come igual. No sé a qué sabe, pero sabe. Bueno, hay que experimentar. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, acuérdate de suscribirte. Nosotros nos estamos viendo en este contenido que te dejo por aquí, o dentro muy, muy poquitos días, en un nuevo video. Chau.